Yo soy su majestad, yo soy la cumbia y voy a demostrar porque estoy aquí Ella sale a la disco en busca de bellaqueo, y yo soy su hombre Ella tiene un pan a mi caneta, me le gusta eso, y nosotros somos tres Cuando se mueve, me pone caliente y yo sigo entregado a la mano Ella se enciende y se pone de mente conmigo, yo me voy a aprovechar Valentina lo gozan Van a cagarse en la ropa Demencia al mix Es problemática, busco maniática perreándome en la única Tiene su táctica, la tipa es solida, le gusta el alipa Se me diga ser romántica, una lunática Yo quiero asomarte, domarte, pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Yo tengo una gata que le guste, que le guste el castigo, 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 castigo Maleto, maleto Que le guste el castigo, 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 castigo Maleto, maleto Yo tengo una gata, yo tengo una gata Nena mueve ese culo, nena mueve ese culo Nena mueve ese culo, nena mueve ese culo Oye, el meneíto de Volusia El meneíto de Volusia El meneíto de Volusia Estás escuchando Brian Remix Baila en DJ